Saludamos y tenemos en nuestra cabina a la gente de Sentimiento Bohemio, la página que más se lee de aquel acontecer de Atlanta. Así que saludamos a la gente de Sentimiento Bohemio. ¡Gracias! 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 Agustín Gómez, ex-arquero de Atlanta. ¿Cómo es hoy tu realidad, Gómez? Tranquilo, estando en Chicago. Estamos acá a mejor provecho a la continuidad que me están dando y hacer lo mejor para el equipo para poder estar reducido. ¿Tu recuerdo en Atlanta? Muy bien, muy lindo lugar, muy lindo club, donde pasé lindo momento. ¿Cómo ves el partido de hoy? Sí, va a estar complicado, la lluvia siempre complica los partidos. Son dos equipos que intentan jugar y vamos a ver lo que sale. Bueno, te agradecemos mucho, muy amable, gracias. Gracias. La planta se retiró con el número 4, Chorro, que ingresó con la casaca número 13, Seboria, informó la voz del estadio. La planta se retiró con la casaca número 13, Seboria, informó la voz del estadio. La planta se retiró con la casaca número 13, Seboria, informó la voz del estadio. La planta se retiró con la casaca número 13, Seboria, informó la voz del estadio. La planta se retiró con la casaca número 13, Seboria, informó la voz del estadio. La planta se ataca número 13, Seboria, informó la voz del estadio. ¡Nooo! ¡Nooo! Que bonazo, que bonazo ¡No, carajo! ¡No, carajo, 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 carajo! El número número 3, Galileano, ingresó con el número 14, París y informó la voz del estadio. ¿Qué bonazo? ¿Qué bonazo? ¿ورau o nada? Bueno, lo hacemos, ¿eh? ¿Qué bonazo? ¡Eh! ¿Qué bonazo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que va a pasar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!